Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de American Truck Simulator Así es, hoy toca American Truck Simulator Ustedes saben que cuando nos toca American hay un tema Pero bueno, vamos allá Primero que nada vamos a arrancar, vamos a ir saliendo de acá Porque nos quedan aproximadamente unas 7 horas en el juego, ¿vale? De recorrido todavía, así que tenemos que caminar bastante Estamos bajo de combustible, debía haber puesto combustible ahí Pero bueno, vamos a esperar la siguiente estación O si aquí afuera podemos, pues la ponemos ahí afuera Pero creo que no, ¿eh? Pero bueno, breve, ¿ok? Tenemos un tema del cual hablar hoy Mierda, me desvíe raro, ¿eh? Bueno, no importa, ustedes tranquilos Tenemos un tema del cual hablar hoy Pero primero que nada, aquí en este semáforo voy a poner el radio Porque he visto que ustedes no se han quejado de la música Así que, pues está bien poner la música Parece que se me olvidó cuál es la tecla Vamos a poner este hoy Vale, perfecto Vamos a seguir ¿Cuál es el tema hoy? Bueno, el tema hoy viene relacionado con un temita en España, ¿ok? Temita cuál? Vale, perfecto Déjenme les explico Hace unos cuantos días Ya varios, ¿ok? Un youtuber bastante grande de la plataforma Obviamente de YouTube, para la redundancia Sacó un tema sobre una chica Negra, ¿ok? Ya yo he hablado sobre este tema antes He hablado muchas veces De hecho, en varias series que he tenido He hablado sobre este tema Porque yo también sigo gente Que pues son un poco extremistas Con esto del Afrofeminismo Y estas cosas, ¿ok? Son bastante extremistas, ¿ok? Entonces, con este tema Pues quiero ir zanjando un poco de cosas Que pues estaría bien hablar, la verdad ¿Qué es lo que pasa? Bueno Esta chica hace un video Y sigue con un Como le dicen los chamacos hoy en día Un trend, ¿ok? En TikTok Que básicamente se trata de que Bueno, el trend se llama España no es racista, pero ¿Ok? Y acá pues Pasan a A contar experiencias Racistas que han tenido en sus vidas ¿Ok? Esto lo suelen hacer Personas Pues de raza negra, ¿ok? Esto pues estaría bien Hasta cierto punto Si no fuera por lo que critica Esta persona Dallas, ¿ok? Que es un chico blanco De toda la vida Que pues Ha sido muy polémico A lo largo de su carrera Pero bueno Por temas X, ¿no? Que no tienen nada que ver Con este tema U, 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 u Cuidado Perdón Por estar hablando Se me pasó la entrada Pegué el frenazo Porque en aquellas X Te golpeas Y sigues caminando Así que por eso Pegué el frenazo así Oficiales Tranquilos Que no pasa nada aquí Ustedes no vieron nada A ver amigo Tranquilo Perdón Me mamé Pensé que Pensé que era el siguiente La entrada Pero ya cuando vi las X Tu hay que frenar rápido Bueno Soy un peligro al volante Yo lo sé Pero bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos hablando? Ok, ya me acordé Esta chica pues expone Ciertas cosas que son bastante ridículas La verdad Hay que decirlo como es Ok Expone varios puntos Y entre sus trenes Dice que pues España no es racista Pero Cuando ella sale Con ropa un poco provocativa Le preguntan que si es Prostituta Ok Tengo que decirlo así por YouTube Ustedes lo saben Pues mira Muchacha Depende De donde te pares Y con que ropa te pares Pues nunca va a faltar Quien te pregunte eso Pero ella lo expone Como si Eso le pasara solo A las mujeres negras Ok Cosa que no tiene nada de sentido Ok Todo este tren viene De atrás Del tema de Vinicius Vinicius que Pues Es un futbolista Negro Y ya sabemos que Antes en España Han habido En el mundillo del fútbol Que esto es tema aparte Han habido pues Algunos Antecedentes De que Pues a los futbolistas negros Pues si los tratan De una forma bastante fea Ok Vinicius Toca este tema Ok Porque lo insultaron bastante En un partido No recuerdo que partido Ok No sigo al Madrid No sigo a Vinicius No sigo a nadie de esos No sigo a la liga española En general Pero Llega el dilema este De que pues le hacen insultos racistas En un partido Ok Después Cabe resaltar De que el celebra O no se como estuvo el asunto Pero de una forma Bastante provocativa Ok Provocadora Mejor dicho Entonces Pues por ahí Hay un tema Vale Pero bueno Ya esto es otra cosa No se No se puede decir Que estuvo bien Los insultos Hacia Vinicius Jamás en la vida Porque no está bien Que lo hagan Vale No está bien Que hagan eso No está bien Que se metan Con su raza Ni con su etnia Ni con nada de eso Pero bueno Que es lo que pasa Bueno Bueno esta chica expone esto Vale Pero hay un tema Muy interesante Y es que Realmente en España La población De personas Negras Es de apenas Un 2,4% De la población Eso es una cantidad Muy 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 Reducida Muy pequeña ¿Qué significa esto? Bueno Que realmente en España La gente Que ha vivido en España De siempre No están tan acostumbrados A ver personas negras ¿Por qué? Porque de hecho Hoy en día Es el pico más alto De personas negras Que han vivido En España Perdón Entonces Realmente Ver una persona negra Por la calle En España Es muy complicado Porque son muy pocos ¿Ok? Hay que verlo así Hay que saber entender Eso primero que nada Las personas negras En España Son muy poquitas La población Es muy reducida ¿Ok? Y además España La gente No está muy acostumbrada Que digamos A ver Población De color negra Porque Pues Históricamente No ha existido Pues prácticamente Más de un 2.4% ¿Ok? Esto es un dato Comprobable Lo pueden ir a comprobar ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Una sociedad Acostumbrada A una etnia distinta ¿Vale? Una etnia Pues más Caucásica ¿Vale? Pues Tal vez Tiene un choque Cultural Un choque De etnias Muy fuerte ¿Vale? Eso no significa Que España Sea Racista Ella expone Un punto Muy 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 Estúpido La verdad Y lo tengo que decir así Porque es reverendamente Estúpido Y es que Bueno Aquí va otra explicación ¿Vale? Por lo que no lo sepa En España Existe la zona de Cataluña Que de hecho Se han querido Independizar de España Muchas veces Pero ya esto es otra cosa En Cataluña No se habla español Como tal Se habla catalán Que es un idioma De una combinación Entre el español Y el francés Bla 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 ¿Vale? Esto pues ya es un tema aparte Que hay que explicar diferente Pero bueno Se habla otro idioma distinto Y también se habla español ¿Vale? Por temas de pues cortesía Digámoslo así Temas de cortesía Con los españoles En Cataluña También se habla español Además de por Pues el turismo ¿Vale? Que viene a Cataluña Entonces se tiene que hablar El idioma también ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Esta chica dice que Pues que ella por ser negra Cuando los catalanes La ven venir No le hablan en catalán Le hablan en español Y que eso es racista ¿Ok? Eso es racista para ella Cosa que no tiene Ningún tipo de sentido Porque es normal Que en Cataluña Cuando los catalanes Ven a alguien Que no está Comencemos porque No está hablando catalán Pues cambian su idioma Y le hablan en español Por un motivo Más de cortesía Que otra cosa ¿Ok? Porque vos vas a llegar A un país Donde sabes que hablan tu idioma Y además hablan otro Y vos le vas a hablar En tu idioma Y te van a hablar En el otro Que vos no hablas Pues es un poco descortés Sabiendo vos Que pues ellos También hablan El idioma tuyo Entonces Es un tema De cortesía Ciento por ciento ¿Ok? Que lo hacen así De hecho lo hacen Con los mismos españoles Los catalanes Les hablan en español Porque además Pues de todos modos Manejan los dos idiomas No hay ningún problema Con hablar los dos Pero para ella Esto es un tema racista Creo que ella No se ha rodeado De gente normal Común y corriente Que pues le comente Que Los catalanes También hablan español ¿Ok? Y también lo hacen De forma muy común Y corriente ¿Ok? Porque pues hablan Los dos idiomas Y pueden Sin ningún tipo De problema Hablar catalán Y hablar español ¿Vale? Pero bueno Para ella Esto es un tema Racista Y es un tema De racismo Y pues con todos Estos ¿Cómo le diríamos? Con todos estos Argumentos Tan estúpidos La verdad Que ella pierde Mucho Mucha Credibilidad La verdad Es muy absurdo Todos los temas Que ella comenta Son demasiado absurdos Porque son puros Puros temas Y puros Acusa de racismo A personas Que realmente No tiene sentido Hay otro tema Que ella habla Ya vamos a llegar Por cierto Vamos a llegar Y buscamos otro viaje Porque el video Me va a quedar muy largo Muy corto Perdón Tito idiota Ella también habla De Vamos a frenar acá Porque este compadre Se tiene que abrir mucho Para no meterse Bueno le valió verga Y se fue por otro carril Ella también habla De que En supermercados Como Mercadona Un supermercado Muy conocido No me acuerdo Si era Mercadona O algún otro Bueno Algunos de los muy conocidos De España Ok Mercados muy grandes De venta De productos En general Vale Ya llegamos En este tipo De lugares Vale Que es que Solo contratan A gente blanca Dice ella Esto no tiene Ningún tipo de sentido No hace sentido Lo que ella dice De que solo contraten A gente blanca No No es que solo Contraten a gente blanca El dilema principal Aquí es que No hay suficiente Gente negra Porque ya lo hablamos 2.4% Apenas De la población De España Son gente De color Vale Entonces En realidad La población Negra Es muy pequeña Entonces Si no ves a gente Trabajando En un Mercadona Gente negra Es porque De hecho No ves a mucha Gente negra En general Trabajando En otros lugares En España No ves a mucha Gente negra En la calle En España Porque son muy poquitos Es un tema De De lógica Aplastante Ok Pero parece que Para ellos La lógica Pues no No aplica Parece que no Aplicara La lógica Para ellos O simple Simple y sencillamente Se quieren Victimizar Y quieren Lloriquear Y pues Al final del día Lo que hacen Es Pues simple Y sencillamente Inventarse Todas las cosas O al inventarse En todas Las tonterías Que pues Tiran Por redes sociales Para pues Poderse Victimizar Y así Ganar unos cuantos Seguidores Lloriqueando No Además Hay que admitir Que Me gustaría Que vayan A ver El TikTok De esta Tipa Porque la verdad Es bastante Lamentable Si puedo Les dejo Un link Vale Si puedo Les dejo Un link En el primer Comentario Vayan Revisen Si está ahí Es porque Se los puede Conseguir Si no Pues Tal vez Ya la chica Borró Todo Porque es Muy normal Que borren Todo Después de Que los Exponen La verdad Pero bueno Hay otro Hay otro Tema Aquí Y que es Que la chica Es bastante Hay que admitirlo Bastante Clasista Hay que decirlo Como es La chica Es bastante Clasista Se ve Que Bueno Llegamos con retraso Porque tuvimos que dormir Se ve que la chica Viene de una familia Acomodada Hay que decirlo Como es Vamos a buscar Una familia Acomodada Ok Como que tienen Dinero Vale Dinero Dinero Parece que tienen Ok Entonces La chica Pues Es bastante Bastante Clasista La verdad Y se la pasa Presumiendo De que tiene Dinero Y tal Y eso es Bastante Bastante Tocapelota La verdad Es bastante Feo De parte De la chica Porque se la pasa Diciendo Que Que no la discriminen Porque ella tiene Más dinero Que todo el mundo Y que su bolso Vale más Que toda la ropa Que trae encima La que las discrimina No te están Discriminando Una mierda Simple y sencillamente Estás viendo Cosas que no existen Es una chica Que apenas Está yendo A la universidad Que apenas Está empezando A vivir Y que realmente No entiende Cómo funciona El mundo A mi parecer Vale Porque realmente Es muy 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 lamentable La forma En la que reacciona Vamos a agarrar Este viaje Porque es el único Que va para allá Me hubiese gustado Agarrar ese Pero está muy largo Entonces vamos a tener Que ir a agarrar Ese otro Vamos a ir a buscarlo Esta chica Simple y sencillamente Es una chica Muy joven Que no entiende Cómo funciona El mundo Va a la universidad Sus papis Le pagan todo Y simple y sencillamente Ella no termina De entender Cómo funciona El mundo En realidad Y Y no No reacciona bien Vale Y creo que esto Le pasa a mucha De esta gente Que son activistas En redes sociales En redes sociales En redes sociales Que a veces No entienden bien Cómo funciona El mundo En el que viven Creo que esto Es muy normal La verdad Aquí ni siquiera Hay semáforo Aquí es a lo que A lo que la vida Les dé Parihos Puta madre Vieron esa mamada Y no hay semáforo Y aquí adelante Sí Este cruce Está más fácil Aquel está más difícil Y allá no hay semáforo Y aquí sí Pues sí Creo que simplemente Es una chica muy joven Que no entiende Cómo funciona el mundo Que es algo Que le pasa mucho A estos activistas Afroactivistas Afrofeministas Y toda esa mierda Que se inventan ahora Que no terminan De entender el mundo Vale No terminan De entender Cómo funciona Porque son gente Muy joven Que quieren venir A darle clases De moral Al mundo entero Y Ni siquiera Han salido Del cascarón Ni siquiera Entienden Lo que es Tener un trabajo Ni siquiera Entienden Lo que es Que te discriminen Un trabajo Ni siquiera Entienden Lo que es Que te paguen Una mierda En un trabajo Ni siquiera Entienden Lo que es Levantarte a las Putas 4 de la mañana Para ir a trabajar Por un sueldo de mierda Que no te va a alcanzar Vale Ellos no entienden Nada de eso Simple y sencillamente Se la pasan Yoriqueando Y quejándose Por tiktok Porque pues Es la forma que tienen Para expresarse Y para yoriquear Y que tengan pues Likes Y apoyo De parte de la gente Esto es muy normal Que pase Vale A mi parecer Esto pasa Demasiado seguido Y no debería de ser así Puta madre Me pase Para mi gusto Esto pasa demasiado Seguido Y no debería de ser así Porque la verdad Es bastante lamentable Es que este se regresa Entonces no me gusta este viaje Quiero ir hacia Idaho Entonces vámonos Con este Es gente que tiene que empezar A entender Cómo funciona el mundo Y empezar a entender Que no todo es Un cuento de hadas No todo es Un mundo de yuppie Y que siempre van a haber Cosas negativas Que pues van a tener Que sobrepasar En el mundo Y no pueden Simple y sencillamente Ir a redes sociales Quejarse Yoriquear todo el día Para que les den Todo en la mano Y se los den Facilito Como se los dan Sus papás Tienen que empezar a entender Que el mundo no funciona así Pero bueno Es un poquito Es un poquito complicado Que este tipo de gente Terminen de entender Que pues el mundo No funciona así El mundo no funciona así El mundo no es así El mundo no gira Alrededor de ellos Porque Simple y sencillamente Quieran venir a Yoriquear en redes sociales Y tengan 4 o 5 likes ¿Vale? El mundo no funciona así Más bien Deberían de utilizar Esa Esa influencia que tienen Para hacer cosas Realmente Importantes Para enseñarle a la gente A entender el mundo Real Y no el mundo de Yuppie En el que ellos viven ¿Vale? Porque no es tan fácil Como llegar y decir Es que todos son racistas Por cualquier cosa Por X o Y razón No mamita Es que no todo el mundo Son racistas Es que en el mundo Pasan cosas 10 mil veces más feas 10 mil veces más jodidas Y todos tenemos que Aguantar esas cosas Seamos negros Seamos blancos Seamos lo que sea Seamos pobres O ricos como vos Que sos una privilegiada Y estás hablando mierda Pues mira ¿Qué quieres que te diga? A todos nos ha tocado duro Y no es simple y sencillamente Venir a lloriquear En redes sociales Para tener 4 o 5 likes Cuidado hijo de perra No es así de fácil Es simple y sencillamente Que Pues a todos nos toca difícil Y no podemos ir A lloriquear en redes sociales Para que nos den todo en la mano Porque el mundo No funciona así El mundo no funciona así Y nunca va a funcionar así Por más que vos llores En redes sociales No te van a venir A dar todo en la mano No te van a tratar siempre bien Porque el mundo No funciona de esa manera El mundo no funciona de esa manera Por una simple y sencilla razón Y es que El mundo es de los más fuertes El mundo es del que aguanta Del que soporta Del que lo logra ¿Ok? Del que sigue avanzando Pase lo que pase ¿Ok? Eso lo tenemos claro Yo creo que todos Menos esta gente De TikTok ¿Vale? Menos estos lloriqueones De TikTok Que se la pasan Pues simple y sencillamente Lloriqueando Porque pues no les dan Lo que ellos quieren Y como ellos quieren Y cuando ellos quieren Simple y sencillamente Son niñitos mimados Que no saben Cómo funciona el mundo Es así Es así de fácil Así lo veo yo Y así creo que Que lo ve todo el mundo Simple y sencillamente Son gente Que se la pasan llorando Y no logran entender Cómo funciona el mundo Este youtuber Que yo les digo Dalas La verdad que les dio Le dio una buena rastrada Con datos muy importantes Y esto está muy bien La verdad Porque hay que empezar A exponer a esta gente Hay que empezar A ponerles un alto Hay que empezar A hacerlos retroceder Y hacerlos entender Que el mundo no funciona Como ellos creen Que el mundo no funciona Como en su mente de Yuppie Ellos creen que funciona El mundo no funciona así Sí Que en el mundo Podrá haber gente racista Pues mira Hay gente racista Hay gente clasista Como vos Vos también sos racista Que decís que el racismo A la inversa no existe Te estás cagando en el diccionario Porque la definición Del diccionario Simple y sencillamente Es alguien que odia A otra persona Por el tema De su raza O de su etnia ¿Vale? Vos odias a los blancos Y le tiras mierda A los blancos Y eso te hace racista Punto Yo nunca diría algo malo De una persona negra Simplemente porque es negra Punto Lo estoy diciendo de vos Porque sos una payasa ¿Me explico? Entonces Es muy distinto Yo decir Y ir en contra De lo que esta chica Piensa Porque está mal Lo que está haciendo No significa que yo sea racista Pero que ella Saque a relucir La raza de los demás Y diga Que una persona blanca No le puede decir Cómo funciona el mundo Eso es muy racista De su parte Y todos lo sabemos Y además de racista Es clasista Y es bastante feo La verdad Es una chica Que simple y sencillamente Como te digo Es una hija de mami y papi Que tiene dinero Y que cree Que se puede mear En todo el mundo Simple y sencillamente Porque sí Y el mundo no funciona ¿Vale? Vamos a pasar a hacer Una inspección acá Mierda Se me va a acabar el combustible Tengo la leve impresión De que se me va a acabar el combustible Vamos a acabar el capítulo acá Porque creo que voy a tener Que solucionarlo El combustible Debía haber puesto combustible allá Pero bueno Vamos a parar acá Vamos a hacer la inspección Y vamos a dejar el capítulo acá Muchachos Vamos a dejarlo acá Creo que queda zanjado el tema Si gustan hacerme alguna pregunta Sobre el tema Ahí están los comentarios ¿Vale? Y yo les voy a responder Con mucho gusto Si quieren decirme Algún otro tema Del que podamos hablar Pues igual Con mucho gusto Podemos hablar Sobre el tema que sea ¿Ok? Creo que apague el motor O no lo apague ¿Quién sabe? Bueno Bueno No sé Bueno Como siempre les digo Muchachos Si le pueden dar like Suscribirse Se los agradecería Un montón Y nos vemos Mañana En un video nuevo Adiós